Vanessa me dijo, no, metamos a Walter en el grupo, y yo, pero que Walter, que va a hacer en el grupo, o sea, no, no, espérate, espérate, espérate y verás. Algo muy chistoso que pasó es que se puso a bailar Walter, yo lo miraba, lo miraba bailando, Walter antes de eso, pues prácticamente se había dedicado a dar a las emisoras comunitarias, a dar talleres a los jóvenes. Y de pronto llegamos a ese show, y este man comienza a saltar y a tirar papas, a volverse loco, una transformación total de Walter. Él se puso a bailar y se le cayó el pantalón, y quedó en calzones, pero se lo levantó muy bien, fue como un acto de payaso ahí, muy chévere. De ahí está Walter, Walter es el centro de la acción en el escenario. ¡Gracias!